Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes amigos? Así cortito como Joli Chancho, pero bueno, quiero mandar un saludo a todas las madrecitas, a todas las mamis, las mamacitas, las mamasas, las mamitas, en su día, en este feliz día de la madre, aquí camino a la carpa de la Florida, luego nos vamos a Hipólito y Goyen, luego también nos vamos a Junto, ñaño, a Fraile, a Fraile, perdón, Goyen, Fraile, Jujuy, así que bueno, bueno, deseenles un día muy feliz ya culminando ya la tarde, este domingo, tarde, noche, así que feliz día mamá, feliz día mi vieja a todos, amor, así que con mucho sentimiento carpero, sentimiento de alivio con la cortina de los legendarios, ¡vamos! ¡Vamos!